No quiero nada que sea común, no quiero nada que sea inesperable de mí. Tal vez te muestres fotos del casamiento de mis papás y voy a contarte del hijo que quiero adoptar, pero no voy a hablarte del mundo gay. O al menos, no voy a hacerlo de un modo directo. Voy a bailar, voy a comer, voy a llorar. Voy a hablarte de mi propio producto, que soy yo, y de mis obsesiones. Voy a ser sincero, y es por eso que voy a desnudarme y a humillarme. No me da vergüenza ser esto que soy, y te lo voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me den amor, quiero que me den mucho amor.